Hola, buenos días, somos Anabel González y Javier Garrido, autores del proyecto Interfaz en Pantalla. Este vídeo es como agradecimiento por habernos premiado con el Premio de Igualdad de Oportunidades, premio otorgado por la Comisión de Igualdad de Oportunidades de la Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Cataluña. No podemos asistir a la reunión debido a nuestros compromisos laborales, a las jornadas de igualdad de oportunidades, cosa que lamentamos, nos gustaría estar entre vosotros, pero bueno, hemos elaborado este vídeo para haceros una pequeña demostración de cómo funciona nuestro programa. Primero, mi compañera va a hacer una pequeña introducción sobre el ámbito de personas a las que está dirigida y un poco su funcionamiento para luego hacer una demostración de cómo funciona realmente el programa. Bueno, este programa nos fue ofrecido a través de la Universidad de Burgos, está dirigido a una asociación de parálisis cerebral de Burgos, APACE, los cuales nos mostraron la necesidad que tenían de tener un programa que les permitiera tener un acceso a las tecnologías, a los ordenadores, igual que podría acceder a una persona sin dificultad, con un teclado y un ratón habituales. Ahora mismo en el mercado no existe ninguna tecnología de este tipo, sí que hay diferentes teclados y diferentes ratones, pero no hay nada que se adapte a cada persona individualizada. Los enfermos de parálisis cerebral tienen diversos síntomas que pueden aparecer, desde movilidad, problemas visuales, problemas auditivos, problemas cognitivos, se pueden dar en diferentes grados y en diferentes combinaciones. Y lo bueno de nuestro programa es que se puede adaptar a los diferentes niveles. Nuestro programa se basa principalmente en un teclado y en un ratón, y el corazón de nuestro programa que es el panel de configuración. El sistema que hemos utilizado es un sistema de barrido, en el que secuencialmente se irán iluminando las filas, las columnas o el ratón, y en el momento que el usuario quiere seleccionar, utiliza el dispositivo que esté hecho a tal efecto, ya sea un teclado, sea un pulsador, sea el botón izquierdo del ratón, todo lo que nosotros queramos. En las teclas podemos poner todas las que tenemos el teclado completo, pero también podemos personalizarlas, poner más, poner menos, que vamos a ver ahora en el panel de configuración. Como bien decía mi compañera, esto es la pantalla inicial del teclado. Estamos sobre nuestra página web, donde pueden ver toda la información sobre nuestra aplicación, que es www.interfacenpantalla.com. Aquí, como decía, tenemos toda la pantalla principal, lo que es la pantalla de uso, donde vemos las teclas que tenemos seleccionadas, la parte del ratón también, y luego una parte de configuración. Entramos a la parte de configuración y aquí vemos el corazón del programa, que aquí es donde podemos ver todo lo que podemos configurar. En primer lugar, nos aparece una ventana de selección de usuario, está programado para que podamos guardar las configuraciones de varios usuarios, o sea, si cuando lleguemos el cambio de persona que utilice el ordenador, pues simplemente ya suele tener que coger su usuario y ya tiene todas sus configuraciones guardadas. Opciones que se pueden configurar. Una opción que siempre les ha parecido muy interesante a Pace es el audio. Vamos a ponerlo para oírlo. Oímos que cuando está el audio activado, el teclado nos va leyendo las filas que se van iluminando y luego una vez entremos a la fila deseada, pues nos va leyendo la letra que se ilumina. Bueno, vamos a quitarlo porque es una opción muy interesante, pero ahora para el vídeo es más bien molesto. Como íbamos diciendo, la aplicación se puede utilizar, realmente emula lo que es el funcionamiento de un teclado y un ratón normales. Esto quiere decir que se puede utilizar con cualquier aplicación que se pueda manejar con un teclado de ratón tradicionales. Es decir, yo estoy en el bloque de notas, selecciono la fila que quiero, y luego selecciono cuando esté en la letra que deseo con la barra espaciadora, en este caso porque es la que tengo configurada, y vemos que me escribe la letra que he deseado, en este caso la V. Lo mismo con las demás teclas, vamos a escribir, por ejemplo, una letra M y vemos que escribe exactamente igual que si le hubiésemos pulsado la tecla M en el teclado. Ahora, como bien he dicho, es pulsando con la barra espaciadora, pero tenemos varias opciones que es o la barra espaciadora, utilizar todo el teclado para que personas que tengan más problemas de movilidad simplemente pueden, por así decirlo, aporrear el teclado para pulsar cualquier tecla y les funcionaría igual. No escribiría la tecla porque estaría capturado todas las teclas del teclado, no escribiría la tecla que han pulsado, sino que escribiría la tecla que tenga seleccionada en el teclado en pantalla. También pueden utilizar el clic izquierdo o el clic derecho del ratón. Esto es interesante sobre todo porque, por ejemplo, una page tiene unos pulsadores que les pulsan con el puño que van enchufados directamente al ratón y emulan esa pulsación. Supongo que ustedes estarán más acostumbrados a verlo. Entonces, cuando tenemos el teclado completo capturado, a cualquier tecla que le demos nos va a coger y capturarlo para poner esa tecla. También tenemos la opción de utilizarle para mover el ratón. Así pulsamos cuando está iluminada la sección del ratón y esperamos luego a tener la dirección deseada y vemos cómo el ratón se empieza a mover. También lo podemos utilizar para hacer clic o doble clic con el ratón. Pulsamos en la sección del ratón, esperamos hasta que llegue hasta el botón de doble clic, que es el de un naranja, pincha y ejecuta el icono que tenía seleccionado, que es el icono de Internet, y me abre otra vez nuestra página. Aquí vemos que en la parte derecha nos indica qué secuencia de botones o la barra espaciadora, todo el teclado, tenemos capturada. Esto sirve porque si, por ejemplo, está trabajando un cuidador con la aplicación y en un momento dado quiere él mismo escribir algo o utilizar todo el teclado, pese a que lo tiene capturado, hemos elaborado una combinación de caracteres, que es el control escape, que nos indica que ahora el teclado no está capturado y podríamos utilizar el teclado tradicional. Luego le volvemos a dar el control escape y escribiríamos otra vez con nuestro teclado en pantalla. Más opciones configurables, la parte de la opción de ratón avanzado nos sacaría las diagonales del ratón para mover el ratón hacia las cuatro diagonales, lo cual puede ahorrar, para gente que tenga más precisión, puede ahorrar tiempo, pero también para otras personas hace que el barrido sea más lento a través del ratón y por eso hemos puesto que sea configurable. El modo administrador, que nosotros ahora lo teníamos activado, quiere decir que el barrido vaya a pasar por las opciones de administrador, las opciones de entrar a configuración, de minimizar el teclado, de subir la velocidad del barrido, subir la velocidad y bajar la velocidad del ratón. Si es una persona que no debe tener acceso a esos botones, pues le podemos quitar el modo administrador para que no acceda sin querer y también para, de alguna manera, minimizar el número de veces que el barrido se mueve por todo el teclado. La opacidad, esta opción es para hacer que el teclado permita ver lo que hay debajo o lo que no lo permita. Para personas que tengan problemas de visión quizás sea un poco molesto, pero igual para otras les permite ver lo que hay en toda la pantalla. Lo ponemos otra vez a 100. En este respecto, también tenemos un botón que es el botón minimizar que nos dejaría el teclado totalmente oculto hasta que pulsemos la tecla capturada y entonces nuestro teclado volvería a verse completamente. Las más cosas que podemos configurar es el tiempo del barrido. Esto es para que el barrido pase más rápido, así que si el usuario tiene más reflejos puede bajar la velocidad de barrido que sea más rápido y aumentar la agilidad de escritura. O si tiene menos reflejos puede aumentar el tiempo de barrido y entonces tarda más tiempo en pasar de una fila a otra o una columna de una sección a otra. El movimiento del ratón, la velocidad del movimiento del ratón también se puede configurar de forma que el ratón también se mueva más rápido o más despacio pues lo mismo, si el usuario es un usuario con más reflejos, con menos reflejos, tiene más dificultades. Lo siguiente que tenemos para configurar es el tamaño de los botones que podemos ponerlos más grandes, lo mismo que estábamos comentando antes para de algún modo si la persona tiene problemas de visión los puede poner más grandes para verlo mejor o los puede poner más pequeños si ven mejor o va a utilizar el audio para ver más cantidad de pantalla. En este caso el teclado nos ocupa bastante ya que es un portátil entonces la resolución de pantalla es un poco menor pero en otros ordenadores ocuparía menos. Bueno, esta parte de los botones le dejo a mi compañera que lo explique. Bueno, tenemos aquí diferentes botones este primero es el importar teclado como hemos dicho podemos guardar las características de cada usuario y todas ellas se pueden trasladar de un teclado a otro sin tener que volver a configurarlo todo otra vez. Creamos un archivo que se puede trasladar y con este otro botón importaríamos el teclado a este ordenador. Algo que es muy interesante en este programa y que les da mucha independencia a los usuarios es que en este programa podemos ponerle que arranque directamente a la inicial del ordenador sin tener que abrirlo a nadie entonces no necesita que nadie esté con él para ayudarle a arrancar el programa directamente lo hace y lo mismo el botón de al lado para quitar esta opción. Como podemos generar usuarios y tal pues los logopedas aquellos que ya no participen en los programas o lo que sea podemos eliminar usuario o guardar usuario. Como hemos dicho podemos elegir qué letras queremos que salgan tenemos la opción de marcar todas las letras o quitarlas todas o marcarlas todas o ir haciéndolo de manera individual. así como podemos elegir las posiciones en que queremos que aparezcan si tenemos 20 letras seleccionadas pues elegimos la posición que queremos por ejemplo queremos que la D nos salga la posición 8 y también podemos configurar en qué color queremos que aparezca tanto el fondo de la letra como el barrido que pasa sobre ella podemos suponer por ejemplo que el fondo sea naranja y que el barrido que sea azul simplemente esa letra. Esto es muy útil para todos los logopedas a la hora de hacer sus prácticas diarias de si por ejemplo están ensayando las vocales o están practicando con una palabra y seleccionando qué letras tenemos que usar así como aquellas letras para usuarios que no sean tan avanzados estas teclas por ejemplo las podemos eliminar. El barrido como hemos dicho puede ser de manera horizontal y vertical y ya y dándose botón cerramos el programa. Bueno muchas perdón En principio esto es un poco el funcionamiento básico de nuestro programa como ya les he comentado antes tienen acceso a toda la información en nuestra página web en interfazenpantalla.com donde tenemos además vídeos de funcionamiento cómo puede este programa funcionar con otras aplicaciones y bueno también toda la repercusión que ha tenido en prensa y un poco todo también todas las características como decíamos. Bueno muchas gracias por su atención Espero que les haya gustado y gracias por habernos concedido este premio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!